Con todo mi gente, Morán TV, siempre con estas dos pelotas de piedra denunciando a estos delincuentes mi gente Miren señores, ya muchos escucharon pues este tema que estaba surgiendo señores y pues que los chacaleanos prácticamente le han pagado Y me imagino que le tiraron ahí sus amenazas, me imagino a este pastorcito Filemón le dicen, sí, el Ramón señores, sí, miren Estos tipos se autodenominan pastores, sí, estos tipos son pisteros, les gusta, miren el dinero, es que estos tipos no trabajan pues O sea, la verdad que, y le tiemblan al chacal, le tienen un miedo que salen a sacar pecho, a defenderlo Y bueno, vamos a hablar del tema Estaba diciendo este pastorcito que los audios que cuando el chacal sale de allí pues diciendo, hablando con Evelyn Son falsos, sí señores Y que el chacal fue llevado a los juzgados no por abusar de Evelyn sino por Por amenazas señores, miren Yo les voy a decir algo El chacal Hagan lo que hagan, no le pueden borrar el récord criminal que tiene señores Sí, sí, estos chacaleanos han salido a quererle borrar el récord señores Toda esta parte oscura que el chacal tiene No señores, no se presten para eso Ya todo está claro El chacal sí quiso abusar de Evelyn señores Sí, ahí está el audio donde ella dice que él se quiso aprovechar Pero lo que me da risa a mí señores es que Este pastorcito pues habla tantas cosas Y que la verdad uno dice bueno pues que este le pagaron para hablar Porque miren, después luego subió a un en vivo Salieron estos tipos, lo acorralaron con preguntas Y bueno, ¿qué es lo que dice este pastor al final? Dice que el chacal sí es un aprovechador Que el chacal es ladrón Que el chacal es violador Señores, es que no somos nada señores Y bueno, la verdad que también quiero como Sentir un poco de Bueno, le vamos a decir así como de De piedad con este pastorcito ¿Saben por qué? Porque la verdad pues yo Creo que Le tiene miedo al chacal O sea, cuando habla Cuando va a hablar algo cerca del chacal Le tiembla la voz Y bueno, yo creo que hasta el mismo lo he dicho Que dicen Dicen que se le ha ido a humillar al chacal Imagínense eso ustedes Pero bueno Todas las personas que están en Tocoas Lo hemos dicho Le rinden cuentas al chacal Al máximo delincuente de Tocoa, Colón, Honduras Y ahí les voy a poner los audios mi gente Para todas las personas nuevas pues que Que vean lo pues lo delincuente que es el chacal Bueno, más que todo voy a poner los audios De que este pastorcito pues Salió allí a hablar pues que el chacal No, que era mentira, que todo es falso Y bla, bla, bla Pero luego él dice que sí Que el chacal es un aprovechador Que es ladrón y que bueno, etc Señores Y Morán TV Siempre con todo Con estos huevos de piedra Denunciando sin piedad Aquí señores Hacemos críticas constructivas Sacamos conclusiones señores Y no vamos a dejar que Un tipo como este Este pastor Ramón Venga a querer limpiar algo Pues que no se puede O sea ¿Me entiende? O sea Miren este tipo dice que Él no había tenido la oportunidad De decir eso Tiene un canal por ahí señores Porque él no salió Hablar de eso No, pero que es lo que dice este tipo Que el canal de él Es de ayudas Señores Este filemón Es un pistero Aprovechador Y bueno Que más señores Y el chacal pues lo tiene Me imagino Bajo amenaza Y bueno De todo está pasando En Tocua, Colón, Honduras Morán TV Con siempre con estos huevos De piedra Denunciando Señores Bendiciones No hubo ningún intento De violación Ni nada Y todo lo que han sacado Y todo lo que se ha dicho Hasta hoy en día De la violación Es falso Eso es falso Ok Eso pues Ahí usted Yo digo que es falso Por lo que mire Porque díganme usted Usted dice que es falso Basado en la En la libertad Que tenía Evelyn De salir con Bacano Exactamente Y no Ya le damos eso Pero contésteme Bacano es inocente Conforme a las acciones Que hizo Para usted La pregunta Se la estás haciendo Mar en base A conciencia No, no, no A las leyes Y a conciencia Ok Porque a la conciencia Yo puedo pensar Lo que me conviene Pero a las leyes Por eso Por eso te digo Que por eso Te 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 ayudo a formular Pues la pregunta Pero es que Crees que yo Escuché a la abogada Que no había No, pero esa pregunta Doctor Ramón Esa pregunta Es un sí o un no Esa pregunta Es clave Hermano Ramón Esa pregunta Es clave Si yo digo Si yo digo que sí ¿Qué va a pasar? Pues no importa Lo que pase Pero estamos preguntando Estamos preguntando Su Ok Permítame Permítame entonces Permítame hermano Permítame entonces Hermano Ramón Si usted dice que sí Se sentiría bien De haber dado la respuesta Y si dice que no ¿Cómo se sentiría? Es que mire Lo que pasa es que Lo que pasa es que Ya 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 La pregunta La pregunta Que le están haciendo Es clave Ustedes quieren Conteste Conteste con la verdad No diga si sí Ni no Si no sabe Conteste con lo que usted sabe Conteste con la verdad Con tu verdad Exacto Con lo que usted sabe Y con las pruebas Que se le mostró Bacanas Que se le cayó Pero Pero de qué De qué pruebas Está hablando usted De la violación De la insinuación La violación No violación Es que no hubo violación De la insinuación Insinuación Con acoso Bueno si hubo insinuación Es un delito Lo dije yo sí o no Yo dije que si él Insinuó Yo sí dije eso o no Para usted O no O justiciero Usted que me entrevistó Dije yo Es culpable No hermano Ramón Hermano Ramón Él le hizo las preguntas Quizás en ese momento No las pudo formular bien Pero creo que Justiciero está consciente Que la pregunta Que se le está haciendo Es clave Sí Pero si es que Ustedes saben Que es un delito Porque Hermano Ramón Sabemos que es un delito Para todo el mundo Pero en este caso Estamos hablando Para que quieren Para que quieren Ustedes que yo lo diga No es que No le estamos preguntando Entonces Hermano Ramón Hagamos Hagamos una cosa Hagamos una cosa Se lo voy a preguntar A Omar Omar Para vos es un delito Sí o no Claro Un delito Justiciero Para usted es un delito Sí o no Cuando hay pruebas Contundentes Sí Pero y que De que pruebas De que pruebas Estamos hablando Porque si a Ramón Yo le pregunto Que si Bacano es un ladrón Él va a decir Que sí Si le pregunto A Ramón Que Ha abusado De mujeres Por medio De ayuda Va a decir Que sí Pero Hágale la pregunta Hágale la pregunta Ramón Sí Sí Usted La pregunta es ¿Usted sabe Si este Bacano Es un Aprovisador De las mujeres Correcto Ahí está Entonces Si es un violador Un violador Es cuando ya Se lleva la acción Pero Si hay pruebas Y un preso No las sacó Pues en el canal De él Entonces Entonces ¿Usted acepta Que es un Hombre pedófilo? Entonces Es un violador Bueno Correcto Bueno Ahí está Ramón Entonces No le busque No le busque Perdón Usted conoce Mi casa Usted conoce Mi casa En Olancho Se la presto Váyase para allá Porque ese hombre Mañana Perdón De mi Te perdonaste Te he ofendido ¿Nunca le dio amor? Sí Está bien Eh doña Margarita Usted me Me perdona Por todos los malos Entendidos Si le perdono Porque Por lo que usted Dijo Por teléfono Le amenazó A ella Le amenazó Diciéndole Que hasta Que O cosas Ahí Pues Yo lo perdono Y por lo que Dile que le estaba Necesitado De mi Entonces No Este A mí no me gusta Que se vaya a hacer Otro Otro Problema Mire Usted Llegó Como buen amigo A mi casa Con usted Con mi ayuda Yo tenía Mi casita De láminas Me la desfiso Claro Me hizo mi casita De zinc De zinc De zinc barato Me la puso Pablo Claro Me dijo Que yo no tenía Más ayuda Así me dijo Porque Lo más Lo más Importante Es de que Uno Que él Le pide El perdón Y que Usted Le pide El perdón De él La segunda Cosa importante Es que Evelyn Que ha sido La participada En otro En un Aposto sexual Que yo no tengo Que verlo Sino que la Fiscalía También No perdona Por eso Decirle a tu Que yo me llevo Que yo me llevo Muy bien Con la jueza Es buena Amiga Mira la jueza Así que Que no me ande Jodiendo Porque La voy a Joder Y si algo Me pasa Es ella La culpable Me amenazó Y las amenazas A la gente No se le amenaza Al primero Que si a mí Me mencionan En un video Quien la jala Palmamo Soy yo Y usted sabe La conexión Que tengo Con la jueza Que si a mí Me mencionan En un video Quien la jala Palmamo Soy yo Y usted sabe La conexión Que tengo Con la jueza Con la jueza